Cuando se hace una semana sin nivel, se va a un partido sin nivel. Esa es la lectura del partido. Independientemente de que a falta de 5 minutos, 4-40, vas ganando de 14 y te hacen un parcial o un parcial de 10-0, 20 puntos en 4 minutos. Bueno, hemos tenido una semana muy mala de entrenamiento, pero hemos jugado un muy mal partido. Estoy enfadado porque no se puede dar por ganar un partido a falta de 4 minutos. Porque en 4 minutos en baloncesto pueden pasar muchas cosas y de hecho nos han remontado el partido. ¿Por qué te han remontado el partido? Bueno, han sido mejores. ¿Todo cambia en línea de 3 meses desde media cancha? Cambia antes. Hacía 3 minutos que había cambiado. Hemos estado realmente mal. Hemos tenido una mala lectura. No podemos hacerlo. 4 recuperaciones. Eso te da una idea. 17 balones perdidos. 7 veces a la línea de tiros libres y solo metes 2. Hoy, realmente mal. Y así todo, el partido lo habíamos podido ganar. Jugando de mierda como hemos jugado, podíamos haberlo ganado. Pero bueno, no hemos estado acertados en los últimos 4 minutos. ¿Sorprende no haber visto, por ejemplo, a Machucas en los últimos minutos? En el partido, en el minuto que hicimos. Había jugado un buen partido. Estaba reboteando bien, pero entendíamos que, o entendía yo, que tenía que... Que con Fernando teníamos más espacios. Si éramos capaces alguna vez de poder crear espacios y jugar desde el poste bajo, que lo hemos hecho cero en todo el partido, ni una sola vez. Hacía anunciado que ahora no se pueden perder. Ahora están perdiendo los de arriba, que no se podía perder. Pues mira, eso pensarán los de los otros equipos y hemos perdido. Esto dará muchas vueltas, ¿eh? Hoy me veis así porque tengo un cabreo que... Pero todavía queda mucha liga. Y esta liga tiene que dar muchas vueltas todavía. ¿Él no lo más te jode, el partido de él? No, bueno, eso es perder. Perder. ¿Me permites una pregunta? Me gustaría que me la hicieras fuera, después de la rueda de prensa. Te lo agradecería. Hola. Bueno, el partido que ha hecho Alfie Brecht por el año pasado no estaba aquí. Estupendo. Ha hecho un partido sensacional. Lo hemos defendido realmente mal. Partido. Vengo de un equipo donde hace brillar. Agente de la cantera o de la NBA. Con dinero puedes hacer un equipo estelar. Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue.